El Orfanato Lex, Lex, Robin, Robin ¡Ay, Sol! Controlando la galaxia La Supernova Que piensa en esas cinturitas Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Es una diosa que camina Sobre lo que te lo botina Sería pecado no adorarla Oye, oye Se ve en su lengua medicina Éxtasis Que suministra al besar Usa un perfume que no pisa Y un corvo mágico que hechiza Venísemos a Colombia, pues Compa un cigarro que da risa Straight from Washington Heights Pastilla que la risa Europeo Que gala Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Re vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mirala Mire, vine Mire, vine Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Yo bien no muero por tocarla Mirala Es una máquina de sexo Que lo hace como loca Que borracha regala besos Inunda en boca Baby yo quiero uno de esos Con sabor al chocolate Que deja loco en el proceso Si importa quien me mirate Como se juega con el pelo A lo mezclar y ol Invitándote a tocarla Do you really want some? Llegué a como coge el vuelo Y va subiéndose la palda Usa un perfume que hipnotiza Popped Y un polvo mágico que hechiza Finísimo a Colombia pues Fuma un cigarro que da risa Straight from Washington Heights De una pastilla que le risa Europea Mírala Que bien se ve esa cinturita Nena que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mírala Sexy robótica Todos los Sexy Lógica